Es un curso que estuve esperando mucho tiempo que pueda llegar a la consistencia y la sencillez de toda la información que vimos, todos los puntos que nosotros queremos tocar siempre en el campo y nos olvidamos de empezar en el ABC. Me recomiendo a mí mismo volver a una edición más porque te ayuda a pensar en el negocio. Mi nombre es Gustav Nithammer, soy de Paraguay, soy ingeniero agrónomo, represento una empresa familiar ganadera de ciclo completo en el Chaco paraguaya. El curso fue espectacular, para mí es un curso que estuve esperando mucho tiempo que pueda llegar cerca en nuestro país y en nuestro idioma. Lo venimos siguiendo desde hace mucho tiempo, desde mi papá que lo quiso hacer, yo que lo quise hacer en Estados Unidos y no lo pude. Y hoy día pude realizar el curso acá en Argentina con Fausto y fue una experiencia realmente única. Lo que más me gustó fue la consistencia y la sencillez de toda la información que vimos y que fue realmente práctica de la A hasta la Z. O sea, se tocó todos los puntos que nosotros queremos tocar siempre en el campo y nos olvidamos de empezar en el ABC y ver cada cosa como una seguida de pasos. Y siempre queremos saltar puntos que nos hacen perder la visión realmente del negocio. Y eso fue lo que más me gustó de poder ver todo el impacto que uno puede generar en el campo simplemente tomando decisiones y no tanto acciones. Recomiendo la escuela 100%. Me recomiendo a mí mismo volver a una edición más porque te ayuda a pensar en el negocio, te ayuda a ordenar las ideas, te ayuda a tener más conciencia de las decisiones que uno toma y cómo eso puede afectar al ganado, a la tierra, a la empresa, a la familia y a la economía. ¡Gracias!